Estamos en una plaza emblemática porque detrás de vosotros está la ferretería, un lugar donde explotaban a trabajadores, los tenían en condiciones deplorables trabajando y la CGT muchas veces hizo actos para denunciar esta precariedad laboral que sufrió a los trabajadores y trabajadoras de ese maravilloso restaurante. Dicho esto, comienzo. Miedo a que nos despidan, a que nos bajen el sueldo, a que cierren la empresa. Miedo a llegar 10 minutos tarde porque nos hemos dormido. Miedo a no irlo bastante bien vestida o no habernos pintado los labios para ir a la oficina. Ir a trabajar, encontrándonos mal porque tenemos miedo. Miedo a que no nos den la ayuda para el comedor, a no poder pagar los estudios. Miedo a no tener jubilación. Miedo a que la seguridad social no nos cubra aquella operación. O a no poder comprarnos unas gafas. Miedo a que nos corten la luz, a pasar frío en invierno. Miedo a que no nos alquilen un piso. Miedo a que nos echen de casa. Y si nos planteamos a responder, miedo a que nos multen, a que nos pare la policía, a que vengan al amanecer y llamen a la puerta. Miedo a que nos abuelan, a que nos denuncien, a que tengamos que ir a juicio. Miedo a que nos metan en la cárcel. Pero la situación no es así de manera inamovible. No queremos, ni podemos aceptar vivir sin vivir. Ni que nos condenen a sentir miedo. Y a tenerles miedo. Hay que escapar de este engranaje que nos ahoga mediante la casa y tener descendencia y el coche, la faena, los planes de pensiones y las vacaciones, precisamente para desconectar de todo esto. No podemos seguir reproduciendo los mismos patrones que nos marca el sistema que nos aplasta. Hay que construir alternativas. Y estas pasan por organizarnos en nuestro lugar de trabajo y tomar conciencia. El trabajo no es nuestra vida. El jefe no es un colega. No trabajamos libremente ni porque queramos. Y el tiempo no se regula según el horario laboral. Ni los días que no tenemos que ir a los centros de esclavitud. Conjuntamente hay que plantar cara y tomar control. No se trata solo de no perder más de lo que ya se ha perdido. Sino de ganar terreno. Y que las empresas, los especuladores, los policías, banqueros, políticos y demás parásitos retrocedan y sientan por lo menos parte del miedo que hasta ahora hemos sentido nosotras. Pero al mismo tiempo es indispensable ir rompiendo las cadenas que nos atan al trabajo asalariado. Esta no es ni puede ser la única manera de existir. Hay otras formas de vivir fuera de este chantaje. Hay otras formas de crecer y aprender que no pasan por las aulas cerradas y cuadriculadas de los centros de educación reglada. Hay otras formas de tener una casa que no son pagando un alquiler. Y aún menos hipotecándonos. Hay otras formas de poder comer. Más allá de ir a gastarnos las migajas en el supermercado. Otras formas de relacionarnos que no pasan por los ruedos de género. El individualismo y la competitividad. Otras formas de pasarlo bien que no se basan en el consumo y en consumir. Tenemos que empezar a construir y construirnos. Tenemos que empezar a sentirnos libres. Encendamos la rabia que llevamos dentro. Porque la peor derrota es la resignación. Viva el primero de mayo. Salud y lucha. Y ahora hay muchos colectivos, compañeros y compañeras que están en lucha. Y van a ir pasando por este escenario para que oigamos sus testimonios. Y también para que reflexionemos. Porque solo unidos podremos vencer. Solo unidos podremos aplastar esa gran serpiente. Que suciona nuestra sangre y nuestra sudor. Así que los dejo con la primera intervención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.